Soy Blanca Ruiz de Gauna, jefa del Laboratorio de Materiales de Construcción de la División de las Services de Tendalia. En nuestro laboratorio trabajamos con materiales de construcción tales como recubrimientos, pinturas, barnices, adhesivos, sellantes, impermeabilizantes, morteros, plásticos, composites, madera y otros productos afines. Llevamos a cabo evaluación de la conformidad de distintos tipos de normativas para reglamentaciones tanto obligatorias como voluntarias. Somos organismo de evaluación técnica para la emisión de los ETEs, que son los documentos de evaluación técnica europea. Con nuestros servicios aportamos a nuestros clientes la garantía de cumplimiento de los requisitos exigibles en la normativa vigente. Además acompañamos al cliente en la validación de sus productos novedosos durante su fase de desarrollo, ayudándoles a introducirse en el mercado más rápidamente y ayudándoles a innovar. ¿Por qué con Tendalia? Porque disponemos de la capacidad laboratorial para la realización de los ensayos y disponemos de un amplio conocimiento y experiencia en el mundo de la normativa para productos de la construcción. Además disponemos de una amplia acreditación en AC y reconocimiento internacional.